Oh, 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 ah, ah Oh, 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 ah, ah Pedazos, tu corazón partido No temas, yo te quiero ayudar Toma tu tiempo, sé que todo viene en su tiempo No te preocupes, yo puedo esperar Yo quiero todas tus noches y mañanas Tu cielo claro y las tormentas A otro mundo quiero llevarte Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte Sé que tu corazón está roto Pero déjame entrar un poco No temas, quiero ayudarte Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte Uh, nadie como tú No temas, quiero ayudarte Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte Enséñame, solo quiero amarte No hay nadie que me ama como tú Tu sonrisa, no, yo no quiero olvidar En la oscuridad eres mi luz Yo quiero todas tus noches y mañanas Tu cielo claro y las tormentas A otro mundo quiero llevarte Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte Sé que tu corazón está roto Pero déjame entrar un poco Pero déjame entrar un poco No temas, quiero ayudarte Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte Uh, nadie como tú No temas, quiero ayudarte Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte Yo quiero todas tus noches y mañanas Tu cielo claro y las tormentas A otro mundo quiero llevarte Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte Sé que tu corazón está roto Pero déjame entrar un poco No temas, quiero ayudarte Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte Nadie como tú No temas, quiero ayudarte Yo quiero, yo quiero, yo quiero amarte